Por este evento, a Dios sea la gloria Por este lugar, a Dios sea la gloria Por su vida, a Dios sea la gloria Por cada ministerio y banda que nos acompaña aquí hoy A Dios sea la gloria ¿Está listo para cantarla? ¿Cómo dice? Y las voces de un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que esperasé Se rebotó Vamos Corillo A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre, Él me ha comprado Con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí ¿Cuántos han un grito de su hilo? Quiero vivir Para Dios, a Dios sea la gloria Y a tratarle solo a Él Oiga esto Y si la gloria, a Dios sea la gloria Para Dios, a Dios sea la gloria Por lo que Él me ha levantado Por lo que Él hizo por mí Con su sangre, a Dios sea la gloria Con su poder, a Dios sea la gloria Por lo que Él me ha levantado Ayúdenos a terminarla Por lo que Él hizo por mí Y a Dios sea la gloria ¿Está listo? ¿Está listo? Para lo que vino esa noche Por lo que Él sufrí A Dios Adiós 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 Por mí Con su sangre Me ha curado Su poder Me ha encantado Adiós Salva Por lo que me hizo Por mí